porque la evolución está siendo marcada, se está reflejando cada temporada, cada torneo a nivel de clubes puede ser que todavía llegamos un poco un escalón encima del nivel del torneo MX con el de la MLS pero cada día se está haciendo más complicado, los equipos se refuerzan cada vez con mejores jugadores con más jóvenes, este equipo de Columbus es el primero de 25 años, es un equipo joven el mayor creo que es Narville con tensión de 33 años que cumple el 24 ahora, es el mayor después son del 24, 23, 25, entonces ya los equipos se están reforzando no con jugadores que ya están de salida sino con que ya están buscando jugadores de calidad que sean jóvenes, que tengan vida útil, importante todavía en el club, que puedan gastar tiempo para poder trabajar y tener mejores coordinaciones tener mejor estabilidad para la institución, ya está cambiando el sistema, bueno creo que ya viene cambiando creo que todos nos estamos dando cuenta y creo que ahora los resultados son que cada vez es más complicado poderle ganar, nada fácil y creo que a nivel de selección creo que ha demostrado que no porque tengan muchos extranjeros quiere decir que su selección disminuye de calidad, hay nuevos buenos jugadores americanos que realmente están haciendo un buen papel ¿no?